Tiene la palabra el diputado Javier Campos. Gracias, señor Presidente. Hoy realmente me embarga en sentimiento de tristeza por cuanto realmente pensaba que el Frente de Todos no iba a terminar impulsando este impuesto. Hace apenas dos semanas en el marco de la sesión de presupuesto, durante mi intervención, hice hincapié en que la Argentina había iniciado su camino a la decadencia a partir de la década del 50, cuando se instaló y se consagró el concepto político de que se conquista la gran masa del pueblo y, por lo tanto, al voto de los ciudadanos, combatiendo al capital. En ese momento hice referencia que también, que dicho concepto había permeado a lo largo de los años a todo el arco de la dirigencia política, no solamente al peronismo, y que había sido letal para el desarrollo y el progreso del país. Y particularmente, obviamente, para los más postergados, porque la pobreza, por definición, es falta de capital. Y no se puede sacar a los pobres de la pobreza erradicando el elemento necesario para sacarlos de ella. Dos semanas después, el oficialismo envía para su tratamiento este nuevo impuesto, el número 166, que regiría en el país. Impuestos nefastos, si los hay, por cuanto, como veremos, sobran experiencias mundiales que desaconsejan este tipo de imposiciones. Es un pésimo impuesto porque la experiencia internacional así lo indica. En este sentido, vuelvo a mencionar la experiencia reciente de Francia con el impuesto a las grandes fortunas, ISF, por sus siglas. Al 2016, previo a su derogación por el presidente Macron, Francia vivió el mayor éxodo de inversión jamás visto. Para ponerlo en cifras, el impuesto recaudaba 2.600 millones de euros y ocasionaba pérdidas de recaudación por 12.000 millones de euros al año. Se calcula que el Estado francés sufrió una pérdida de aproximadamente 125.000 millones de euros mientras estuvo vigente dicho impuesto. Es pésimo también porque va a alejar todo atisbo de inversión en la Argentina. Nadie más va a querer traer su capital a la Argentina para quedar a tiro de estas verdaderas salvajadas tributarias. Esto es una salvajada tributaria, no puede ser catalogado de otra manera cuando hay ciertos patrimonios que tendrían que pagar el 7% en este año 2020, el 7% del total de lo conseguido durante toda una vida de trabajo, si es que tiene los activos fuera del país. Es un pésimo impuesto porque como declaró un miembro del oficialismo de esta Cámara, de esta misma Cámara, miembro del oficialismo, no nosotros, el gravamen cae sobre bienes productivos, convirtiéndose en consecuencia en un impuesto a la producción. Cito textualmente al miembro de esta Cámara, ¿una pyme o mediana empresa que tiene una maquinaria de 2 millones de dólares debe caer dentro del impuesto a la fortuna? Se lo pregunto al oficialismo. Pregunta de un diputado del propio oficialismo. ¿Ustedes saben la cantidad de pymes que tienen alguna máquina que vale 2 millones de dólares? Muchísimas. Por lo tanto, así planteado, un gravamen a los bienes productivos es lo peor y creo que es una pésima salida a la pandemia que va a requerir de una gran inversión. Esto lo dice el actual Presidente del Vice, creo que todavía es diputado de esta casa, el doctor José de Mendiguren, y que la suscribo plenamente. Entonces, la pregunta es, señor Presidente, si tenemos experiencia internacional debidamente acreditada que dice que este es un pésimo ejercicio tributario, que vamos a recibir menos tributos de los que vamos a recaudar. Si además tenemos a gente del propio bloque que les dice, señores, esto es un impuesto anti-producción, se lo dice gente de su propio bloque. Si sabemos, por lo tanto, que esto va a ser malo para el empleo, para la inversión, para la recaudación del Estado y que va a ser una fuente generadora de nuevos desempleados. La pregunta que le hago al frente de todos, al oficialismo, es, ¿por qué lo hace? ¿Por qué impulsa este nuevo impuesto? Esto es lo que tenemos que respondernos. No creo que lo haga al frente de todos para ser reconocidos en Uruguay o Paraguay como mecenas de esos pueblos, que es lo que está ocurriendo en este momento. Soy un convencido de que lo hacen por lo que dijimos al principio, porque están convencidos de que se conquista el voto del pueblo combatiendo la inversión y el capital. Es decir, lo hacen pensando en las próximas elecciones, no hay otra explicación que la búsqueda de un supuesto rédito político de corto plazo. Lo que el oficialismo quizás no ha evaluado debidamente es que estamos desde el 10 de diciembre del 2019 en otro país políticamente hablando. La sociedad argentina ha acompañado el fenómeno, la epopeya de Juntos por el Cambio, de haber logrado concluir el primer mandato, el primer gobierno no peronista en la historia argentina. Fíjense lo que ocurrió en el 2019, un hecho histórico. Por lo tanto, algo está cambiando en la Argentina. Creo que hoy se va a producir un segundo hecho político totalmente inédito. Por primera vez, una parte sustancial de la dirigencia política, quizás un 45% de esta Cámara, va a votar en contra de un impuesto maquillado como políticamente correcto. ¿Quién no quiere sacar al 0,2% de los habitantes de este país, los que más plata tienen para teóricamente atender cuestiones de salud, etcétera? Todos queremos hacer eso. El problema es si es bueno para el país o no. Bueno, esta ley es una creadora de pobreza, es un verdadero cementerio de empresas, pymes y empleo, es un cementerio, la ley se debería llamar, cementerio de empresas, pymes y empleo, que quizás lleguen a sancionar, obviamente, porque tienen los números aparentemente, pero va a ser producto de una visión vetusta, fruto de mirar la realidad 2020 con los anteojos de 1950. Hoy se va a producir un hecho político trascendental. Hoy, juntos por el cambio, se gradúa de dirigencia política responsable, una dirigencia política con mirada puesta en el mediano y largo plazo para beneficio de los más necesitados. Realmente estoy orgulloso de forma parte de este bloque que va a producir este notable hecho político y que ayuda a crear esperanza, la tan necesaria esperanza en la Argentina. Termino citando a un gran político del siglo XX que dijo que cada vez que alguien actúa en función de un ideal ético emite una pequeña onda de esperanza que unida a cientos de miles de ondas de poder semejante genera una corriente capaz de derribar las murallas más altas de la opresión, la corrupción y la desesperanza. Hoy la coalición cívica y todos juntos por el cambio cumple en emitir esta señal de esperanza a toda la sociedad argentina. Estoy orgulloso de formar parte de este bloque que mirando el largo plazo se opone y se planta frente al tributarismo populista. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.